Es un trabajo de plomería que me encargan de ir por la zona de Villa Pueyrredón y usted pasó un presupuesto que así a simple vista parecería que usted lo ha hecho un poquito a la bandona, ¿no? Que parecería que usted lo ha hecho un poquito así a la ligera porque claro, en un presupuesto básicamente una persona tiene que saber un poquito cómo calcular Ustedes realmente... ¿De dónde me hablan? De otros elementos no le hablo Sí, pero no, no, ¿qué tal? No, no, yo le hablo del Capitán Federal en nombre de un ausente que le pidió un trabajo de Villa Pueyrredón pero dice que por el presupuesto que usted le pasó ¿Cómo no? Era que yo le paro Sina 3220 ¿Cómo? Sina 3220 ¿Bar Sina? Sí O vártelo como ningún tema. No yo por ahí no pasé ningún presupuesto. Porque ahora se está negando que pasó el presupuesto porque usted sabe, usted sabe por ejemplo cómo calcular? Cómo calcular qué. Cómo hacer números digo, tener matemática. No, 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 no. A ver. Ese, sí es usted. ¿Y lo, se lo dije recién? Sí. A la señora que me entendió, lo dije de parte de Roca Taglia. Sí, el hotel de Borsen, 3400. Sí, pero yo no pasé sin un presupuesto. No. Ahora, cuando usted hace un presupuesto... ¿Cómo me conoce a mí? A ver, ¿cómo me llamó vos? Porque me lo recomendaron y se preguntó por el señor de Episcopo. Sí. Y te preguntan cuál de los... ¿Cuál de los Episcopo? El Bebe, me dijeron. Ah, de acuerdo. Bueno, ya de Bebe. Ahora, perdón, usted parece un poquito ya bastante pelotudo para ser el Bebe, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué? ¿O no? La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, entonces, querido, yo le estoy preguntando. Sí. Por un presupuesto. Sí. Digo, si usted sabe hacer el cárculo, si a lo mejor usted es medio analfabeto, qué sé yo. Sí, no, yo sabe lo que pasa. Sí, acá estoy muy logrado. ¡Ah! Yo no tengo facultades. ¿Entonces? Yo no estudié para el indicado, para Garza, para el hijo de puta, no. Yo tenía una persona honrada. No, claro. Usted dice... Ese... Yo cuando en el narcodólares, ahora en el narcotráfico, en el narcodólares... No, querido. Si vos... Si vos... Yo, yo, a donde usted a Polilla, pero porro de lucha. Ah, sí. Y eso que no sepa que a presupuesto. Bueno, sí. Es una política, ¿eh? Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Usted habla de narcotráfico y la marecocha, y usted está entre la mierda. Porque usted decía... Plamero. Es un trabajo de mierda. Sí, sí, pero no. Lo querido. Y entonces... No hay caca de eso. No hay caca de eso, vivo. Si no podés vivir con el olor que... Si usted no cagara... Si usted no cagara... ¿Entiendes? Mierda. Yo no podría vivir. Sí. Ah, pero te puedo cagar a vos, pero... Moralmente. Porque vos sos medio retardado. Sí, sí, sí. Eh... Eso, no. Esos hijos de puta van a dar su privada que me tiraron un olor por acá atrás. Ah. ¿Sabés quién soy? No. ¿Y entonces por qué decís que sabés quién soy? No. Decidme quién yo. Que si no te conto que estoy laburando. Bueno. Lo que tenés que hacer, en lugar de destapar la cañería, destaparte el orto. No, no. Ya te ha hecho dar el partido. A esta altura no. Ya te lo destaparon. Ya, ya. Ya... Si no te meto la voz, ¿no? Ya. Si...